Y aquí se vive la Bieber manía, las chicas ya están aquí desde muy temprano, muy abrigadas por supuesto ellas quieren ser las primeras a encontrar las entradas para ellas, es muy importante esto esta es la fiebre que se vive por Justin Bieber ¡Y lo amamos de verdad! ¡Es lo máximo! Quiero presentar al clon, y es que realmente, realmente se parece bastante las chicas deliran por él y es más peruano que la papa Alejandrito, ¿cómo estás? Buenos días Hola, ¿cómo estás? Buenos días El parecido realmente es igualito, ¿no chicas? ¡Sí, obvio! ¿Cómo estás manejando esta situación? ¿Puedes caminar tranquilo? Yo tranquilo como siempre, pero siempre viendo como que mi espacio personal, ¿no? Como siempre Y muy contento cuando las chicas me siguen, me gritan a veces también por mi parecido Justin Bieber Y todo, verdad, me va muy bien con mi parecido Y Alejandro, tú como Justin, ¿también tienes tu Selena Gómez o no? Perdón, no te escuché ¿Tienes tu Selena Gómez o no? Ah, no, todavía no Está en busca, está en busca, candidatas, por favor, acá hay varias Estoy buscando mi Selena Gómez todavía Bueno, Karina, cuéntanos, ¿puedo ver si la venta de las entradas ya se inició la venta o a qué hora empieza? Ya están comenzando a entrar, las chicas han acampado desde anoche en compañía de las mamás Que son las cómplices de esta aventura, de verdad me he sorprendido Porque en mi época, o sea, cuando estaba a menudo, no era así Así que desde aquí, mamá, te hago un llamado de atención Miren acá a la señora, como la acompañan Me uno, me uno de tu llamado de atención, Karina Sí, mire, tengo mi esposo Llegó del trabajo y no nos encontró Y me ha estado ya, me llama a las dos de la mañana Pero ven, ven Mi esposo se había fugado Sí, así que ahora espero que Que entienda Bueno, ahí está la prueba En todo caso, señora, ¿de dónde han estado? Señor, tranquilo También están los papás No estaba de parranda, estaba acompañando a la hija a hacer la cola Pero también están los papás, Juan Carlos Mira acá, los papás Los papás también Papá también a ti, te recuerdo, cuando estaba a menudo Esto no puede suceder ¿Usted sí es cómplice? Bueno, un poquito, un poquito ¿Ha dormido acá? Sí, es verdad ¿Acampado? Es cierto De las nueve y media de la noche ¿Doce? Nueve y media de la noche ¿Y el frío? Con la lluvia Pero es para ella Pero así se unen más los papás y las hijas Así es ¿Se saben las canciones y los pasitos? Ninguna de las dos ¡Nada! ¡Ay, Dios mío! Pero igual se vive acá la fiebre Mira, estas chicas 16, 15 años Pero ellas están felices Viene su ídolo el 17 de octubre Tengo 13 ¿Ah? ¡13 años! ¡Me corrigen todavía! Ya las hacen más grandes ¿Con qué les alimentan, chicas? A ver, ¿qué canción les gusta más de Justin? Todas ¿Todas? The Show of Me The Show of Me es mi favorita ¿Sí? A ver, un pedacito de la canción A ver One One One, two, three ¿Qué? ¡En inglés! ¡Ah! 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 Bueno, dice la voz Está para karaoke Juan Carlos, yo me he encontrado también un pericotito ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿Nueve? ¿Y tú también vienes por tu entrada? Sí ¿Y la mamá? Al fondo Al fondo Sí, al fondo ¿Te has caído de la cama tú? Más o menos Ah, ¿dónde está el DNI? Yo voy a pasar acá pidiendo el DNI ¿Dónde está? Por ahí, acá con mi mamá Ay, amor Alejandro ¿Tú de hecho sabes algunas canciones también? Claro Sí A ver, ¿puedes cantar algo? Vamos a ver si así Como el parecido físico también la voz la tiene Vamos a ver A ver A ver Uno A ver, vamos a ver si las chicas pueden cantar conmigo Never Sing Never No solo el coro ¿Te parece? A ver Dale la cuenta Karina Vamos One Two One, two, three I will never say never Ah I will never say never I will fight I should fight till forever Make it right You'll never unite me down When David stayed on the ground Well, we'll never say never Muy bien, muy bien Tenemos talento, tenemos talento Así es, es igualito además ¿Sí o no, Ali? ¿Cómo no? ¿Tienes un hermano mayor? No ¿No? Qué pena, qué pena Bueno, pues Ali Tendremos que buscar en otro lado La cola sigue avanzando Sigue avanzando la cola Porque ellas no se quieren perder Mira, están grabando todo, ¿ah? Esto me recuerda cuando tenía 10 años Y 6, hace poquito nomás Pero bueno Hacemos promoción, promoción Acá con las chicas Pero ya están empezando a ingresar Hay policías Es que de verdad Esta fiebre Es increíble Karina, es cierto Me encanta el enlace en realidad Porque eso hace ver Que esta fiebre Cada uno tiene su época ¿No es cierto? Así como Karina le decía Nuestra época era menudo Ahora ellas están con Justin Bieber Y también se ve pues, ¿no? Que los papás De alguna manera son cómplices Y también, pues, recuerdan Cuando ellos eran jóvenes Y lo importante es Y además se estrechan Se estrechan esos lazos Es un ejemplo Es un ejemplo Es todo un ejemplo Y qué linda, de verdad Que son lindos ejemplos Me encanta porque recuerdo Yo también cuando Estaba detrás de menudo Ahí como lo dice Karina Entonces El primer menudo El segundo ¿Qué te pasa? Pero bien, bien Vemos entonces que Plaza San Miguel Ya se inician Ahorita Ocho en punto de la mañana Abren las puertas Para empezar Con la venta De las entradas Para el concierto De Justin Bieber Y Karina ¿Tienes información Sobre los precios? Porque había entradas Que estaban bastante elevadas ¿No? Mira, en realidad Como yo te digo Yo ya estoy un poquito Pasadita Pero acá las chicas Me van a decir ¿Cuánto estás invirtiendo En tu entrada? Este Más de mil soles ¿Mil soles? Mil soles ¿Y cómo ha hecho Para tener mil soles? Pero creo que ¿Cómo ha juntado Los mil soles? Bueno, uno ya tiene Su método ¿No? Con las habilidades Que uno tiene Y invirtiendo Las habilidades Me dice Invirtiendo Prestando Ha roto el chanchito Prestando Han hecho junta Así es Han hecho junta Ellas por si acaso No han asaltado A ningún banco Pero han ahorrado bien Ellas ya sabían Que venía Y no se la podían perder Así que Bueno, si nosotros Lo hicimos por menudo Bueno, ellas lo pueden hacer Por ya Así es Perfecto Muchísimas gracias Karina Guárdale la cola Luis Pacheco Por favor Porque él también Está desesperado Por su entrada Muy bien Karina Muchas gracias Por esta información Así que ya lo sabe Ya se abre la puerta Para las entradas Allá sin vivir Una fiebre Entre todas las adolescentes Definitivamente Sí Sí Y ya se abre la puerta Y ya se abre la puerta Y ya se abre la puerta